En estos poco más de 2000 años de cristianismo, los artistas han creado muchas imágenes de Jesucristo. En dichas imágenes se pueden descubrir no sólo los datos que los evangelios y la tradición nos proporcionan sobre Jesucristo, sino también el espíritu de la época en que vivió el artista, las ideas y sentimientos de sus contemporáneos, su manera de ver la vida y el mundo, su fe y la inspiración personal de cada autor. Por ello, en las siguientes imágenes se observan grandes diferencias propias de cada época y autor, y también elementos comunes, aunque convencionales, propios de la tradición y de la fe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.